Vea, si usted observa aquí a la derecha subiendo, sobrino John, eso le decimos nosotros solapa, esas son casas de animales reptiles como el guío, la baba, la galápaga y la tortuga. Ahora que se quemase el caño, usted se viene, trae una linterna y alumbra hacia allá y allá al fondo por debajo están metidas las galápagas con las babas y con los bonitos guíos, esa es una forma de protección de esos animalitos y esa es una cama donde ellos se protegen. En el pleno invierno cuando esto se llena de agua y si no sé si ellos se refugian o no se refugiarán, pero en el verano si usted ahí los encuentra, entran a dormir y salen a comer al caño, esas son cosas que no las conoce la gente porque cuando vienen de paseo pues no alcanzan a legalizar, pero uno que vive por acá se da cuenta donde duermen los animalitos, alguna clase de animales. Esa babilla en el verano donde hay esteros que nosotros le llamamos, esos animales se les seca el agua, perdón, y ellos se ubican debajo de una raíz de un árbol y ahí permanecen diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Cuando en abril empieza a llover, ellos salen a buscar comida, a buscar alimento y ellos son flaquitos, son acabaditos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una temporada de ayuno. Esos tres meses, esos cuatro meses o esos dos meses sin ellos. ¿Por qué estos animales aguantan? Porque se quedaron en una parte aislada. El que no muere por hambre pues permanece y vuelve a ser regenerado cuando comience el invierno. Porque uno encuentra caminando el centro del bosque de la sabana hacia el caño y encuentra uno de los animales que están atravesando a pie. Son rectiles y como nosotros sabemos los rectiles tienen sus paticas corticas, pues no les van a rendir por el sol. La temperatura, algunos mueren en el camino, no alcanzan a llegar al lugar y por lo tanto se quedan mejor refugiados por allá en esas bonitas cunas de ellos. Pero todo es natural, todo. El hombre no hace nada ahí. Esto es natural. Cuando el hombre destruye, se quema el bosque, se quema la sabana, estos animalitos son refugiados en esos sectores. Se mueren por asfixias, se mueren por calor de la candela. Es otra historia de los animales rectiles. Porque ya sabemos que el pez de inmediato no tiene agua, dura poquitos minutos y se muere porque le hace falta el oxígeno. Y se lo devoran las garcias. Los amuros. El cerdo. Ese es el alimento para muchas aves. Y para muchos mamíferos como los cerdo. Entonces aquí los atardeceros son muy bellos.